Hoy les voy a contar la leyenda del picaflor. Esta historia ocurrió hace mucho, mucho tiempo atrás, cuando en el mundo no había ninguna persona. Estaban los mares, las montañas, los ríos, los árboles, las flores y muchos, pero muchos pájaros, y todos ellos con el mismo problema. Todas sus plumas eran marrones. Habiendo tantos colores, podría ser más variado nuestro plumaje. ¡Mirá qué hermosos colores tienen las flores! ¿Por qué no podemos tener los mismos que ellas? Es cierto, el sol las llenó de colores y a nosotros nos dejó solo el marrón. ¿Si viajáramos hasta el sol para pedirle que nos pinte las plumas como hizo con las flores? Eh, no sé, es un viaje muy largo y peligroso. ¡Vamos, no seas miedoso! Y si vamos todos los pájaros juntos, podemos ayudarnos si surge un problema. Sí, pero el tumiñico es muy pequeño. Él no podrá llegar al sol. Tenés razón, pero nosotros sí. ¿Vamos a resignar nuestros colores por el tumiñico? ¡Vamos, avisemos a los otros pájaros! Y así, al día siguiente, todos los pájaros se juntaron en el bosque para emprender su arriesgado viaje hacia el sol. Pronto, llegó la noche y de los pájaros viajeros no había noticias. ¿Les habría pasado algo? ¡Cuánto falta! ¡Hace mucho tiempo que venimos buscando el sol! ¡Un esfuerzo más! ¡Vamos, que estamos a punto de alcanzarlos! Los pájaros no deben alcanzarme, dijo el sol. Mis rayos podrían quemarlos. ¿Y ahora qué hago? ¡Ya sé! Y el sol llamó a las nubes para que lo escondieran y luego les pidió que hagan llover. Llueve demasiado, así no podemos continuar. ¡Es que estamos muy, muy cerca! Sí, pero mirá mis alas, me pesan muchísimo y los demás están igual. No podemos seguir así mucho tiempo. ¡Uf! Está bien, bajemos. Esta lluvia arruinó todo. Ya no más colores. Ya no vamos a poder llegar hasta el sol. Pero el sol, que sabía del deseo de los pájaros, les tenía preparada una sorpresa. Pintó un arcoíris en el cielo. Maravillados por el espectáculo que tenían ante sus ojos, se lanzaron hacia él. Ahora sí, vamos a regresar. Al día siguiente, todos los pájaros se reunieron para festejar sus colores. Bah, todos no, faltaba uno. No veo al tumiñico. ¿Dónde se habrá ido? ¡Tumiñico! ¿Dónde conseguiste esos colores tan hermosos? ¿Quieren que les cuente cómo pasó? No, dijo una flor. Ustedes querían nuestros colores y viajaron hasta el sol. Nosotras queríamos volar y no sabíamos cómo hacer. Los tumiñicos nos visitaron cuando ustedes se fueron. Y entonces decidimos ponerles nuestros colores a sus plumas y ahora volamos en ellas. Y en honor a las flores, el tumiñico cambió su nombre por el que hoy conocemos, Picaflor. Y colorín colorado, este cuentito se ha terminado.